En una casa enfrente de la universidad Ana habita un piso bajo que es una preciosidad y al verla en la ventana la turba estudiantil la llenaban de piropos por lo bella y lo gentil y todos al pasar solían le cantar Ana, sal pronto por favor Ana, sal no te derrubo Ana, que en tu ventana tú eres la flor del dulce amor Ana, si a mi querer das fe Ana, de noche aquí vendré Ana, en tu ventana me colaré y así mi amor te mostraré Anita, un estudiante de noche citadió y al pasar por su ventana empujó, saltó y entró y a diario los vecinos pudieron claro ver que el que entraba por las noches salía al amanecer y algunos al pasar solían le cantar Ana, levántate a cerrar Ana, te vas a constipar Ana, pues tu ventana abierta está Ana, te paga en paz Ana, les oye sin temor Ana, no siente ya rubor Ana, fresca y lozana como una flor que se abre al paso del amor Ana, que es piadosa fue a ver al confesor y contrita y ruborosa sus pecados confesó mi acuso le dijo al padre que en un curso nada más desfiló por mi ventana toda la universidad y ciego de furor clamaba al confesor Ana, esta es tu perdición Ana, no tienes salvación Ana, de buena gana negárate la absolución Ana, gemía, yo pegué pero culpa mía no fue padre, pues mi ventana tan baja está que pase usted y la verán